Queridos hermanos, hoy contemplamos a la Virgen, asunta al cielo en cuerpo y alma. Ella es la mujer que nos habla del apocalipsis, pasaje que hoy hemos escuchado. Esa mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en su cabeza. Estamos celebrando el cuarto dogma mariano. Siempre es bueno recordar que hay cuatro dogmas, verdades de fe, que nosotros los católicos debemos saber. ¿Cuál es el primer dogma? La maternidad divina. María es madre de Dios porque es la madre de Jesús. María es el primer sagrario de la historia. El segundo dogma es la Inmaculada Concepción. María es toda pura, toda limpia, toda santa. María nació sin pecado original y no cometió ningún pecado por ser la madre de Jesucristo. Es decir, María, al ser el primer sagrario de la historia, no tiene ningún tipo de pecado. ¿Cuál es el tercer dogma? La perpetua virginidad. María es virgen antes, durante y después del parto. María concibió por obra y gracia el Espíritu Santo. Cuando Jesús nace de María no daña el cuerpo de su madre. Y María Santísima solo tuvo un hijo, Jesucristo. Y hoy estamos celebrando el cuarto dogma mariano, la Asunción de María. La Virgen está en el cielo participando de la gloria de Cristo resucitado y está intercediendo por nosotros ante Jesús. ¿Y qué le pediría yo a la Virgen hoy que cumplo dieciocho años en el ministerio sacerdotal? Hace tres años celebré aquí en esta parroquia mi quinceañero. Algunos de ustedes estaban en esa misa. Tres años después, hoy celebro mi mayoría de edad en el sacerdocio. Ya estoy viejo. ¿Qué le pediría hoy a la Virgen? Me viene a la memoria lo que una vez un sacerdote me dijo hace años atrás. Me dijo que un sacerdote tenía que vivir el pa-pe-pi-po-pu. Ahorita explico, alguna vez lo he predicado. Y eso es lo que yo quisiera que ustedes le pidan a la Virgen por mí. Pa-pe-pi-po-pu. Algunos se están acordando de Tulio Loza. Paciencia, lo primero. Pídanle a la Virgen que el Padre Carlos tenga siempre paciencia. Los sacerdotes somos de carne y hueso. Y por eso es importante que ustedes pidan siempre para que los sacerdotes tengan paciencia. Qué importante es la paciencia en un sacerdote saber comprender a cada uno de los fieles. Cada uno es diferente. Por eso lo primero que le pido hoy a la Virgen es que me ayude a tener mucha paciencia. Y aprovecho para pedir perdón las veces que en mi ministerio sacerdotal me ha faltado paciencia. Eso me lleva a la P. P de perdón. El sacerdote tiene que ser instrumento del perdón de Dios. Y será instrumento del perdón de Dios si experimenta el perdón de Dios. Los sacerdotes, por si acaso, también nos confesamos. Decía San Juan Pablo II que un sacerdote que se confiesa, confiesa bien. Por eso yo les pido a ustedes que hoy le pidan a la Virgen para que el Padre Carlos experimente siempre el perdón de Dios y comunique ese perdón a los demás. Que los feligreses cuando se acerquen a la confesión experimenten a un Dios misericordioso, un Dios que perdona, un Dios tierno, un Dios que siempre acoge. Hoy le pido a la Virgen que me ayude a ser instrumento del perdón de Dios. La P de ¿qué? ¿De qué? Piedad. ¡Qué alegría tener feligreses tan inteligentes! Hoy hemos escuchado en el Evangelio el Magnificat. María es la mujer piadosa, la mujer que alaba a Dios. ¡Qué importante es la piedad en la vida de un sacerdote! Siempre se ha dicho que la primera alma que debe cuidar un sacerdote es la suya. Un sacerdote debe tener vida interior, porque si no tiene vida interior, no puede ser maestro y guía de los demás. Y esa vida interior, surge por la piedad. Por eso les pido a ustedes que pidan por mí para que sea piadoso, para que celebre bien la misa, para que cuide mi oración diaria. Las personas que colaboran conmigo, que ayudan aquí en la sacristía, saben muy bien que no me deben molestar antes de la misa de las siete de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy durmiendo? Estoy rezando. Necesito rezar. Necesito rezar. Ya después no voy a tener tiempo para rezar. Por eso es importante que ustedes recen para que el Padre Carlos rece. Ustedes recen para que el Padre Carlos rece. Que cuide siempre su oración diaria. Que sea piadoso. Que rece bien el rosario. que saboree las oraciones, que recita. Todo eso es piedad. La po-de qué? ¿De qué? Pobreza. Pídanle hoy a la Virgen para que el Padre Carlos sea de verdad pobre. que su tesoro sea Jesús. Porque la pobreza evangélica no es una cuestión de tener mucha plata o poca plata. Es una cuestión de tener el corazón en Dios. Y si el corazón de un sacerdote está en Dios, no va a estar aferrado al dinero. ¿Qué importante es la pobreza? María Santísima es modelo de pobreza. Porque el tesoro de la Virgen aquí en la Tierra fue Jesús y su tesoro en el cielo es Jesús. Es la primera que está al lado de Jesús. Gloriosa, con todo su ser. Por eso les pido que pidan para que viva la pobreza. Que no sea un sacerdote mundano. que todos los días de mi vida sacerdotal mi tesoro sea Jesucristo. Y pude pureza. ¿Quién gritó? Ahí, Bianca, campeona nacional de karate. De verdad. Antes de concursar le doy una bendición poderosa y gana la medalla de oro siempre. la pureza. Les pido que pidan a la Virgen por la pureza del Padre Carlos. Que viva con gozo y alegría mi celibato. El celibato no es una represión. El celibato da alas al sacerdote para volar alto. En una sociedad sexólatra como la que estamos viviendo donde parece que todo es sexo el celibato del sacerdote es un escándalo. Es un signo de contradicción. Por eso hay que rezar siempre por la pureza de los sacerdotes. recenle hoy a la Virgen Santísima para que el corazón del Padre Carlos sea un corazón puro que es lo propio de un consagrado a Dios. queridos hermanos ahí está lo que sería el mejor regalo que pueden darme. Que le recen a la Virgen todos los días para que el Padre Carlos viva el pape pipo puro que tenga pa ciencia que transmita el per don de Dios que sea pia que sea po y pu duro. Ese es el mejor regalo que me pueden dar hoy que saco la libreta electoral en el sacerdocio. Muchas gracias por sus oraciones y a seguir rezando por este cielo inutile.